hola hola a todos feliz año nuevo espero que a todos se os cumplan vuestros deseos hoy vamos a hacer esta preciosa pulsera muy fácil de hacer y muy elegante está hecha con perlas en color dorado y facetadas de cristal de bohemia y si quieres saber cómo se hace quédate a ver el vídeo bueno voy a empezar tengo ennebrada la aguja con un metro y medio de hilo como siempre y mirar vamos a afilar siete bolitas doradas una bolita facetada en color blanco perlado y tres bolitas doradas esta es la serie siete bolitas doradas una bolita facetada y tres doradas mirar vamos a dejar las tres doradas la bolita facetada y las tres doradas siguientes y metemos la aguja por la cuarta de esta serie de siete veis tiramos del hilo y así me quedaría vais a dejar en este lado un trozo de unos 20 centímetros para luego poner el cierre de ese lado y enfilamos tres bolitas doradas y una bolita facetada de color blanco perlado llevamos al final del hilo y aquí vamos a juntar los hilos así de esta manera y vamos a hacer tres nudos bueno veis así me quedaría vamos a retroceder por la bolita facetada y vamos a pasar a la primera bolita dorada y vamos a enfilar cinco bolitas doradas llevamos al final del hilo y vamos a meter la aguja por la bolita dorada que está justo a continuación de esta bolita facetada así que metemos la aguja por aquí veis veis tiramos del hilo y así me quedaría bueno aquí son tres series que son las que vais a repetir todo el tiempo esta es la primera olvidaros de estas dos primeras que hemos hecho porque son las del principio y luego bueno al final tendremos que terminar igual esta es la primera serie cinco bolitas doradas siguiente serie es decir la segunda sería una bolita facetada y tres de color dorado llevamos al final del hilo y vamos a meter la aguja mirad vamos a contar una dos por la tercera de esta serie de cinco que he puesto os acordáis pues metemos la aguja tiramos del hilo y ajustamos y así me quedaría y ahora enfilamos tres bolitas doradas y una bolita facetada esta sería la tercera serie y mirad voy a meter la aguja por la bolita dorada que está al lado de la facetada por la parte de la de arriba veis tiramos del hilo y al mismo tiempo vamos a retroceder por la bolita facetada y ajustamos bien bueno veis así me quedaría la verdad que es preciosa 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 esta pulsera y muy muy facilita de hacer pasamos a la bolita facetada perdón dorada siguiente y volvemos a hacer la primera serie de cinco bolitas doradas así que enfilamos cinco y metemos la aguja por la bolita dorada del otro extremo de la parte de abajo de la pulsera la verdad que es muy fácil de hacer esta sería la primera serie siguiente serie una bolita bolita facetada y tres doradas llevamos al final del hilo contamos tres una dos y por la tercera bolita dorada metemos la aguja tiramos del hilo y ajustamos esto es muy 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 importante para que las cuentas nos queden bailando vale y la tercera serie serían tres bolitas doradas y una bolita facetada llevamos al final del hilo y por la parte de arriba por la bolita dorada que está a continuación de la facetada así metemos la aguja y al mismo tiempo volvemos por la bolita facetada tiramos bien del hilo ajustamos y así me quedaría como veis es súper fácil de hacer muy muy fácil bueno pues estas tres series son las que tenéis que repetir la de cinco bolitas doradas la facetada y tres doradas y las tres doradas y la facetada y la facetada bueno pues yo voy a terminar el largo que necesito para el contorno de mi muñeca y ahora vengo bueno como podéis ver ya la tengo terminada y vamos a poner el cierre he terminado haciendo poniendo la tercera serie os acordáis de las tres y la bolita facetada y regreso por ella y vamos a salir a la siguiente perla dorada y vamos a enfilar una bolita dorada metemos la aguja por la primera vía del cierre veis a ver que la pongo así para que lo veáis y voy a volver por la bolita dorada así de esta manera ahí ya podemos ajustar y mirar me salía el hilo de esta bolita dorada pues pasamos a la siguiente bolita dorada pasamos a la siguiente y aquí vamos a enfilar dos bolitas doradas llevamos aquí al final del hilo y vamos a meter la aguja por la tercera vía perdón por la segunda vía del cierre volvemos por las dos que acabo de poner por las dos bolitas doradas y mirar voy a meter la aguja me voy a saltar la del medio de unión y voy a meter la aguja por la siguiente bolita dorada por esta de aquí bueno al tirar veis me quedarían bien puestas las bolitas enfilamos una nueva bolita dorada metemos la aguja por la tercera vía del cierre volvemos por la bolita dorada ajustamos y metemos la aguja por la siguiente bolita dorada ya tiramos bien del hilo y bueno pues así me quedaría puesto el cierre de este lado ¿que tenemos que hacer ahora? volver a pasar de nuevo por las cuentas es muy importante que esto nos quede fuerte porque es el cierre y es el que más aguanta el tirón ¿vale? bueno he vuelto a pasar de nuevo por las cuentas y ahora vamos a rematar el hilo he terminado en esta perla de aquí metemos la aguja entre dos cuentas se nos hace una anilla metemos la aguja por ella y tiramos y repetimos dos veces más pasamos a la siguiente bolita dorada a la siguiente bolita facetada y aquí tiramos bien del hilo para que me quede el nudo metido dentro de la cuenta y podemos cortarlo al ras bueno y ahora mirar he vuelto a enhebrar la aguja con el trozo que dejé del principio del trabajo y vamos a cerrar la pulsera así de esta manera termine también en la bolita facetada vamos a pasar a la siguiente bolita dorada enfilamos una bolita dorada metemos la aguja mirar por debajo así de la primera vía volvemos por la cuenta y metemos la aguja por la siguiente bolita dorada ajustamos bien el hilo pasamos a la siguiente bolita dorada enfilamos dos bolitas doradas metemos la aguja por debajo de la siguiente vía volvemos por las dos cuentas que acabo de poner lo ajustamos y metemos la aguja no saltaríamos la del medio metemos la aguja por la siguiente bolita dorada enfilamos una nueva bolita dorada enfilamos una nueva bolita dorada volvemos por la cuenta que acabo de poner ajustamos bien el hilo y metemos la aguja por la siguiente bolita dorada bueno pues ya tendríamos puesto el cierre que tenemos que hacer ahora pues retroceder y volver a pasar de nuevo por las cuentas y rematar el hilo como os he enseñado anteriormente bueno pues aquí tenéis el resultado ya veis que hermosísima pulsera tan fácil de hacer y súper elegante nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este adiós